¡Ya está, güey! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí de nuevo! ¡En la parte 4! ¡En la parte 4! ¡Ya hemos conseguido saber cómo jugar en cooperativos! ¡Montitos! ¡Montitos por fin! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor y sensualidad! ¡Pues... ¡No, no! ¡Que tiene copyright ese sonido! ¡No va a salir derecha de autor! ¡Ahí está! Pues... ¡Tú dale! ¡A la campanita! Sí, pero tú ya le has dado a la tuya. Hasta que tú no le has dado a la tuya. Pero si no le das a la tuya, no tengo quien buscar. ¿Tú me entiendes? El que busca soy yo. No, si te había ayudado yo a ti, tú tienes que invocarme a mí, ¿no? Por eso... La chica la toco yo. Tú tocas primero a la grande. Y luego toco yo a la chica. Vamos, digo yo que será ahí. Ya le he dado. Ya, ¿no? Vale, pues ahora... Utilizar... Campanita chica. Buscando el repique de una pequeña campana resonante. Buscando el repique de una campana llamadora. A pique de repique. Tú estás justo delante de la viejuna, ¿eh? De la viejuna, sí. Vale, yo también. Y tenemos la misma contraseña. Tenemos esto en local. Y mi campanita está buscando a una grande, sí. ¿Te ha gastado conocimiento? No. La chiquitita no. Gastar... Gastar a la gorda. Claro. Local, idea online, contraseña gorda... Fustando el repique de una campana llamadora. Otra vez. Me sale. Vale. What the fuck. Vale, me ha dejado de sonar la campanita. Ahora. Otra vez está sonando. Vamos, las aureolas esas que se ponen debajo... A ver, yo veo un tío... Espera, este no lo puedo yo llamar. No. Veo otro tío... Estoy viendo... O sea, estoy viendo lo que son fantasmas, ¿no? Estoy viendo... Ah. Marcas ni nada. Yo estoy justo delante de la vieja. Ya veis yo. Debería salir. Debería salir ya. Esto ya empezamos. Sí, ya empezamos como siempre. Como el Dark Souls. Yo pensaba que aquí iba a ser más fácil invocar, pero... Igual que yo. Yo pensaba que esto saldría del tirón. Claro. Pues... De todos modos, de todos modos. Y si ponemos lo de región entera en vez de local. Es que... Realmente... Para reducir las posibilidades, lo suyo ponerla al local. Ya, pero no sé... A qué local se refiere esto. Mientras que te busco... A tu campana y eso... Ver notas. Me han salido unas notas, de pronto te vas, ¿eh? Mientras que busco tu campana y eso... Voy a mirar un tutorial mientras... Google o algo... A ver si es que estamos haciendo algo mal. Porque a mí me sale cada dos por tres buscando el repique de una campana llamadora. A mí lo que me sale es... Eh, se descubrió... Eh... Sí, sí, sí. Se descubrió el repique de una campana llamadora. Sí. Y a mí, pues, lo mismo, pero resonante. Y ahora, espérate. ¿Y ahora qué hago? Se me ha ido la imagen, espérate. Todavía no ha cargado un momento, ¿eh? Tú no hagas nada. Ahora debería aparecerte yo al lado. Ah, pero tú has... ¿Qué? A ver si no se la campana trajo a Adri de Cádiz, cooperador. ¿Qué pasa, puto? Hostia, qué molón, tú. ¿Qué pasa? La armadurita, viste. ¿Esa es la de la iglesia? Esta es, eh. Oye, la ventanita de... Ah, que sale cuando está en online. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿dónde está, dónde está? La de los emotes. Sí, sí, pero ¿dónde? ¿Cómo o sea? En el táctil de manda. Eh... ¿En el táctil? Yes. En el pulsar a la pantalla de táctil. Ah, me salía lo de efectos personales. Y si pulsa... Eh. Ah, hostia, qué gracioso. ¿Cuántas veces tengo que pulsar el panel táctil para que me salgan los gestos, cojones? Una, eh. No, no. A mí me salen los... Los efectos personales. Ay, yo no tengo el de la capa para atrás, tío. ¿Dónde conseguiste tú eso? ¿Cuál? ¿Dónde conseguiste tú el de... Echarse la capa para atrás. A ver, espérate. Me salen ahora efectos personales, tío. Joder. Alegría, convicción, saludo. Mira, ahora me sale efectos personales. A mí también. Sí, es que es una paranoia. ¿Qué paranoia? Si me había salido de los gestos, eh. Mira. What the fuck. A ver, espérate, espérate. Agitar capa. Esa la quiero yo, pero no... No me acuerdo dónde la conseguí, tío. Mira, nada más que me sale efectos personales. Ahora, mira. Esto está todo loco. Es una paranoia. Sale cuando le da la gana. Mira, el de rezar que no dio el colega. Claro. Y tú te has fijado... Y tú te has fijado que debajo de cada gesto hay... Sí, sí. Un movimiento de mando, pero yo no veo que lo haga. Es que yo tampoco... Yo le he dado y no sé nada. Yo estoy haciendo todo. O sea, el género con el panel táctil... Haciendo el pollo en tu casa. Moviendo el cuarto, hermano. ¡Ah, soy una polla! ¿Cómo esto? ¿Fueron a ti jugando a un juego de coche? Bueno, que, vámonos. Bueno, vamos a por mi armadura de la iglesia. Es para acá, para la izquierda. Es para acá, ¿no? Es por aquí, ¿no? Ah, vale. Espérate. Yo creo que era por aquí, creo. Sí, sí, aquí. Y ahora para la derecha. Pero, bueno, espérate que ahora están los dos, tío. ¡Puto! No sé... Me he olvidado que viene el otro. Te señalo como una perra. ¿Tú sabes que cuando está el bicho muerto... ...tienes hasta cuatro golpes? Sí, para recuperar más vida. Para seguir recuperando, que te he muerto. Por cierto. Dime. Mi vida y mi resistencia han cambiado, ahora que estoy en tu mundo. ¿Y cómo son? Son... Pues la vida es mucho más pequeña. Hostia. La vida es súper planita, viste, tóxica. Que otra cosa, me está diciendo que no puedo conseguir más objetos, porque tengo el máximo de... ¡Corre, papá, 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 papá! Pasadero. O sea que en COP los objetos no se van al... ¿No? No. ¿Qué dice? Una vez que tiene los 20, los 20 se queda. ¿Qué cabrones, para que no farmees, claro. Un poco laggy, ¿no? ¿Eh? Tienes tironcillos, ¿no? Sí, un poquito, pero poco. ¡No, no, 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 no! No puedo. Pues a mí, si se me van al... Espera, espera, échate para atrás, ¿no? Que en el pasillo este es una locura. Vale. ¡Coño! Me han pujado hasta a mí, cojones. ¿Era por aquí, no? ¿O era por otro lado? Sí, es por aquí, es por aquí. Ah. Digo, ¿qué me está diciendo? Es por aquí. Aquí están todas las casitas con los fogos. Y ahora te vienen los locos de por aquí. Ten cuidado. Aquí hay uno que te hace una emboscada, el cabrón. Putazo, que me ha pegado un par de sustos ya. Y ahora, de adelante te viene el supercoco, que... Ese hombre, que le pegue a uno y el otro le pegue a porra de estela, tío, porque... Te mata de loco. Yo que tú... ¿O le hago un crítico? También vale. Está primis válido. Que ya le he cogido el rollo que te cagas. Mira, ¿por qué no le puedo dar? Porque está en el suelo, tiene que esperar a que se levante. Y ahora el sniper de los cojones este. ¡Y no! Uf, que te matan. Me ha quitado toda la vida, el cabrón. No te estoy cogiendo nada, tío. Ahora, espérate, espérate. Que arriba hay otro... ¡Eh, eh, eh! La armadura está aquí, creo. La armadura está aquí. Ah, vale. ¿Qué está tirado? Cuchillo. No, me ha dado 18 cuchillos. De veneno, ¿no? Vale, pues espérate que yo me acuerdo de dónde estaba la armadura, porque está por aquí cerca. Vamos, yo no avance más de este pasillo. Ah, ¿en qué debería estar por aquí? A ver, espérate. Estos son las casitas, las casas no te dicen nada, ¿vale? Oye, yo sigo con la campana activada. Yo no sé si... ¿Ahí? Si ya... ¿Piedra de amígdal la me ha dado a la plaga con la tía de esta puerta? Me voy a quitar, me voy a cambiar la... No sé, tío, ¿qué haces con la campana? ¿Si volver a usarla o no usarla? No, no, déjala. Nos dejo ahí llamando todo el tiempo. No la toques, sí, no la toques porque no vaya a ser que nos quiten... ¡Uy, uy! Sí, cuidado con ese... A ver... ¿Dónde coño está el objeto? Yo avance hasta por aquí, más o menos, ¿vale? Ah, vale, que hay otro. Aquí está. ¿Ya la he encontrado? Sí. Pues ya está, vámonos de aquí porque esta zona es una puta locura, tío. Esta zona te quitan toda la vida de un cate y no mola. Yo, ¿por qué no se comparan, tío, las estadísticas de una con la otra? ¿Dónde estás tú? Espérate, vale, aquí. ¿Se comparan cuando te las vas a equipar? No te veo, cojones, ¿dónde estás? ¿Dónde anda el gordazo? Ah, vale. El tío me está disparando el sniper y yo buscándote por aquí, tío. Estoy escondido. Que no sé dónde está metido. ¿Dónde se coge? Bueno, yo estoy al principio de la calle, ¿vale? Me he puesto el pecho... Sí, lo único que no me he puesto yo son los guantes. Lo demás sí me lo he puesto. ¿Lo demás sí? Sí, sí, porque si te fijas lo demás va en comparación, es decir, va estatísticamente... Bueno, yo me voy a poner un par de cada, ¿sabes? Bueno, no, al final me he puesto tres de la iglesia. Yo me he puesto tres menos los guantes. A ver tus personajes, a ver tu careta. Se parecerá bastante al mío, ¿no? A ver si es al tuyo. No. No sé. No, no. No se parece. El tuyo con gafitas ahí, todo subioso. Que guapo. Con la cara llena de miedo. Bueno, que en verdad los dos, esto es otra historia, ¿eh? La verdad. ¿Lo qué, lo qué? Que yendo los dos juntos. Ah, mucho mejor. Ya con el rollo cogido del crítico y todo esto de otra película. Bueno, pues vamos al otro lado si quieres. Pasamos de aquí, pasamos de esta gente. Vale, no puedo coger nada, tío. Pero qué raro, a mí sí se me va a... Al almacén. Entonces, a por el de la Garlin. Sí, vamos a intentar matarlo, hombre. Entre los dos. Mingo. Y, tira. Oh, 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 cuidado. Pasando de su culo, ¿no? O qué? Sí, yo he pasado. Eh. Ya, como tú veas. Nada, nada. Tampoco da tanta sangre como para matarlo. Eh... Ahora, ¿para dónde era? Ahora, o cogemos la... Volvemos a Santuario y después a Old... Yo no puedo volver. O bajamos. Bajamos por aquí. A maya pata. Lo malo es que haya una niebla en Old Yarnan. ¿Por aquí era seguro? Por aquí, para la izquierda, ¿no? Era, ¿no? Por aquí, por aquí, ¿no? Que encontramos la capilla esa, ¿no? Claro. Sí. Y es probable. Y era por la tumba. Claro. Cuidado, vamos a matar a esta gente primero. Escúpete el de la derecha. Vale. Esta está. No le coja los huevos, hombre. Al campesino. Está guay. A mí me gusta coger huevos. Está todo guay, eh. Y ahora por aquí, ¿no? Espérame, puto. Por aquí, por aquí, por aquí. Y hay una niebla que yo me la imaginaba. ¡No, tío! Vale. Esto... Esto es para ir por donde los gigantes. Sí. Esto es para hacerte en la zona esa. La zona esa. ¿Vamos o qué? Ya que estamos, ¿no? ¿Para qué vamos a margar hasta un...? Tú sabes que ahí nos van a matar de dos golpes, ¿no? No creo, hombre. Si solo nos cargamos a un gigante, yo creo que entre los dos... Sí, pero los bichos te quitan más de media vida de un golpe, que yo creo que por ahí no es, pero bueno. Sí, que ahí puede ser más difícil, pero... Sí, ya aprovechamos. Y menos, y más yo que tengo la vida to corta, o sea... Sobre todo por lo menos para ver si encontramos otra lamparita. Sí, y dejarla activada ya. Esperamos. A mí me van a matar de un golpe, te lo digo ya. Bueno, pues si te matan de un golpe, pues ya nos llamamos en All Yana. Ah, ahí está. Es que me han acortado la vida tela, ¿eh? Ya lo veré yo cuando me toque. Ah, ahí está, cuando te invoque ya... Mira yo, tío, qué manía. Sí, que por ahí no es, ¿ah, no? Básicamente, que es para acá, para la derecha. Que sé que es para la derecha, pero ahora me paso. Vamos a matar a las gordas, espérame. Ya que estamos, bicho. Venga, bicho. Que por cierto, de donde el bicho aparece... ¿Dónde está? Ahí arriba. Sí, pero es que nosotros siempre hemos cogido para arriba, ¿no? O para abajo, no sé. Ah, para abajo se coían objetos matando a los dos gordos. ¡Oh my God! Ah, vale, lo de abajo era lo de los gorditos Carlos. Me ha dado un golpedazo, que no veas. Joder, me he quedado atajado. Coño. Otra vez me ha dado. No te mueras. ¡Uy! ¿Te viste lo que me ha quitado? Sí, quita un huevo. ¡Hala! ¡Dive, bastard! No me ha soltado ni un puto objeto que rasca, tío. A mí por lo menos me ha dado dos frascos, hombre. Está bien. Habrás comprado 99, ¿no? ¡Yes! 10. Bueno, está bien. Aquí hay un montón de objetos. Espera, 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 espera. Primero vamos a decidir a por cuál vamos. Ah, por el de la derecha que viene de cara... Ah, no. Se ha dado la vuelta. Ahí, es que... Pues matamos el de la izquierda. Venga. ¿Le tiras una piedrita o directamente le pegamos? Tírasela, tírasela. Para traerlo aquí. Una sabiduría del loco. O un tirito. Yo no veo ningún item. Ningún item, así que... Ya, ya. Venga, se viene para acá ya. Eh... Suda de nuestro culo. Suda de la piedra que le he tirado, vale. Sí. Ha hecho la mago al principio, pero después ha pasado aquí. A ver por quién va primero, espérate. Va por mí, Mayri. No, espérate. Ahí, a por mí. Sí. Vale, para. Cuidado, ahora va por ti. No lo doy. Cuidado. Me ha quitado casi toda la vida de un golpe, bicho. Vale, espérate. Ahora va por ti, ¿no? Ahora es nuestro. Sí, este está finiquitado ya. A ver, que me ha soltado. Perfecto. Oh, perfecto. Tres frijos de sangre. Los que he usado. Y ahora por el otro. Primero que lo atraes tú o lo atraigo yo. Me da igual. Venga, me da igual. Bueno, da igual. Yo lo traigo que... Se supone que tengo un poquito más de vida. Va por ti, va por ti. Oh, oh my god. Oh, y ahora va por mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué perro. Ya tengo el arma en peligro. Oh my god. El pedazo de arco que forma aquí yo. Sí, bicha. Ese es el problema. El arco es... Ahora va por mí. Oh, qué perro. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh my god. Sí, ya. Estoy al borde de la muerte. Uy. Yo me voy a poner por su culo, guillo. Cuidado con el arco. Vale. Sí, cuando haga arco, intenta porteretita y al carajo, guillo. Ya está. Oh, esta zona es bastante complicada, ¿eh? Sí. Que somos dos y nos está acostando, guillo. Aquí hay unas cuantas sabidurías del loco. Yo no veo nada. Aquí en el árbol... No hay nada. Yo como no veo nada, pues te sigo y ya está. Ya. Después me tocará a mí hacer esta zona. Sí, como siempre. Ahora. Y la puerta esta, ¿qué pasa? Otra sabiduría del loco. Esta puerta, pues, abrirá con dispositivo, entiendo. Sí. Que no está por aquí, ¿o qué no? Vamos a buscar. No. Es porque aquí hay otra puerta. Basta. Está por el otro lado. Es por aquí, por el lateral. Espérate, espérate, ¿dónde estás tú? Ah, sí. Aquí hay otra puer... Ah, no, vale. Está cerrada como una vera. Es por aquí. Por donde el supercoco, ¿no? Más o menos. Espera, espera, espera. ¡Ay! Cuidado con esta. Cuidado con esta que empieza a chuparte la vida a las células y te mata. ¡Jajaja! Le sale un... Yo no la había visto, es la primera vez que la veo. Le sale una cola, ¿eh? Bueno, le sale un... ¡Jajaja! Dos células. De esto en el coco y te chupo de la vida, ¿eh? El que dispara está abajo, ¿no? ¡Ah! Espérate, espérate. Vale. Aquí hay un ítem. 12 monedas brillantes que no me acuerdo para qué eran. Ni idea, pero esto sigue por aquí. ¡Fuah! Esto ya no lo he visto. Esto sigue por aquí. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Yo he visto la parte del supercoco que no sé a dónde lleva. Porque no he seguido para adelante. Esto parece... ¿Dónde lleva, tío? Unas molinas allí... Aquí esto sigue pavado. Ten cuidado que ese se puede levantar, ¿o no? Ah, no. Es un ítem. Sí. ¿Esto dónde lleva? Esto va para abajo que no sé dónde carajo lleva. Un portonaco, ju. Sí. Esto gordo. ¿Esto puede oler a voz? ¿A voz? Intenta abrirlo. ¡Ah, hablar! A ver, espérate. A mí no me sale nada. Tío riéndose. La contraseña. ¿Eh? Permanecer callado. No, no lo sabemos. Esta es la puerta que nos contó el otro que había gente que sabía la contraseña. Sí. Que era la iglesia de los... Vale. Vale. La iglesia de la sangre, Valgajín. Camino cerrado porque no tenemos la contraseña. Menos más, bicho. Que no se está abriéndose esto, joder. Que no se le hemos dado a tirar. Así que... Eh... Pues para otro lado. Por aquí, por aquí, por aquí. Espérate que se me acaba la resistencia. Y ahora... Eh... Por abajo, ¿o no? Para acá, ahí. Por abajito. Que dos... Hay dos tíos ahí. Espérate. ¿A que esto va a dar el supercoco? Puede ser. Puede ser. Es muy probable, eh. Yo creo que aquí es donde está el que dispara. Sí. Yo he partido todo, lo he partido todo. Yo creo que es este. Es que no ha estado disparando desde arriba. ¡Qué hostia! Aquí hay una vieja también, eh. Ah, no. No es una vieja. Es otro supercoco. Cuidado. Va por mí, va por mí ahora. Por ahora va por mí. Vale. Estoy matando. Ahora va por ti. Cuidado. Ya está, ya está. Vemos. Que hace golpes duales y quema a la vez que golpea. Con las torcitas de los huevos. Espérate, ¿eh? Aquí hay un ítem. Esto es en la parte de arriba del supercoco. ¿Vale? Sí, sí, sí. Que es donde estaba el tío que disparaba. Y espérate, ¿no hay nada aquí? ¿Qué se digo yo? ¿Aquí que lleva? Porque aquí... Lleva como al mismo sitio. Los dos caminos llevan a este sitio. Sí. Porque esto da para abajo. Para el supercoco. Ahora, ahora lo miro. Un segundito. Sí, sí. Vamos, no te comas más el coco. Esto da... Al mismo sitio. Sí. Esto es como un atajo para la puerta de la contraseña. O sea, por aquí no hay nada. Pero hay otro camino que nos hemos saltado, ¿verdad? Este. Hostia, pues sí. Pero más para atrás no había algún camino que nos hemos saltado, ¿no? No. Ya esto sigue por aquí. Yo voy a ir subiendo porque yo a mí no me ha soltado. ¿Verdad? Yo no me fío ni un pelo de lo que puede haber arriba. A ver, ¿a dónde lleva esto? Pues es un sitio así con... Vale. Un micrace muy bonito. Sí. Es... Nada. A ver. Esto de en medio, ¿por qué ha apestado algo? ¿Esto qué es? Esto, mira, aquí hay otra escalera, ¿vale? Ah, vale, una nota. Un guardia de Virgenwerth. Esa era la araña, ¿no? ¿Me suena? Sí, espérate. Yo también estoy leyendo las mismas notas. Guardia de Virgenwerth vigila el portal con una contraseña. El proveerio secreto de la gran catedral. Vale, pues espérate porque vamos a mirar primero que hay abajo. No hay nadie, ¿no? Hay un balcón al que tirarse. Al que dejarse caer. Aquí hay unas escaleras, espérate. Y seguir dejando caerse. Espérate, aquí al lado hay unas escaleras, Quillo. No se va más bruto. Y vas a por las escaleras. ¿Te gusta hacer que por favor? No, pero digo, a lo mejor hay algo en el balcóncito, pero no se ve nada. No se ve nada, desde luego, así que... Pues es tostería, mancha. Sí, sí, vamos por las escaleras como poco. Vale, un ítem. Eso es normal. Nada, son balas. No puedo coger. Aquí no hay nada. Es ahí, todo vacío. Y espérate porque... Dos tíos con máscara. ¿Eh, qué pasa? Un perro bajo. ¿Qué hay un perro? ¿Lo matamos a tiros? Toma, cabrón. Un 45 le hago. Un 20. Me voy a tirarlo harto de este. ¿Qué pistola tienes tú? Yo una normalita. Yo me encargo del perro. Es que la otra no me la he podido poner porque no tengo los atributos. Ah, vale. Yo tengo la primera todavía, la que no la he tirado en principio. Ah. ¿Tú qué tienes? ¿Un trabuco o qué? Eh, la mía es como una pistola de repetición. Dios, chica paliza. ¿Qué se ha llevado? Kiyo, pues, ha aguantado golpes de los dos a saco, tío. Yo no sé... Mira. Ni más ni... Anda, mira dónde lleva esto. Seguimos abriendo todo. Hostia. ¿A dónde antes, no? O espérate. ¿Esto dónde es? Espérate que esto no me suena. Ah, sí, sí. ¿Aquí es donde están los dos gigantes? Esto es donde... Los dos gigantes blancos. Vale, sí. Pues espérate, ¿por aquí has mirado por este lado? Oh, es que ahí hay otro camino. No, pero digo, si hay algún ítem o... Ah, sí, aquí hay un ítem. Claro, ahí escondido y ahí hay una escalera, ¿verdad? Pero aquí hay otro camino. Con otra palanca y otra escalera. Y otra escalera. Y una escalera. Y una escalera ahí arriba. Se escucha ruido de alguien andando. Voy a usar la palanca, me. Eh, qué puto. Me hace ilusión darla a mí. Otro recorte. Y esto es donde... Esto. Esto es el sitio nuevo. Mucho así de nuevo, ¿no? Me está señalando a mí. Así que uno va por mí. Vale, los dos van a por ti. No, no. Uno va por mí y otro va por ti. Vale, este está muerto. Y ahora... Vemos. No me han soltado nada ninguno de los dos. ¿Qué hacemos? Miramos el otro camino o este. Este parece que se amplía. A mí me suena... No, claro. Esto lleva esos Catedral Wars. Ahí está la lámpara de Catedral Wars. Vale, vale. Esto es a tajo todo. Vale, perfecto. Estamos abriendo un montón de tajos. La cuestión ahora es... ¿Para atrás o para acá o para acá? Pues estás abriendo tú porque en verdad después tenemos que hacerlo conmigo. Sí, ya, ya. Vale. Aquí se escucha a Gigante, ¿vale? Un ítem aquí. Ve tu priming. Un pedazo de Gigante. Vale, espérate. Por ahora vamos a pasar de... Uh, toma, va a dañar, colega. Coño. Oh, perraco. Vale, está muerto. Está muerto. Y ahora espérate, a Gigante... Se ha morido. ...le hago un tiro. 17, vale. Es cutrísimo. Poco. Entre tiro y pedra, biche. Y vamos a darle. El golpe en caída quita muchísimo menos que los darts. Cuidado. Uy, no me esperaba un segundo. Yo pego cuatro golpes y porteretas. Cuatro y porteretas. Y me ha dado el cabrón. No, 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 no. Que me muero. Cuidado. Ahora me está mirando a mí, ¿verdad? Yes. Vale, ahora. Ahora es el momento. ¡Ah, no, no llego! ¡Dai! Oh, uff. Las capas, yo no sé, estos enemigos los veo demasiado difíciles. Sí. Ah, no sé, bueno. Hostia, ¿estás viendo el penitente ese que hay ahí arriba con la cruz de guía? ¿Cómo? Escúchame, mira ese que está ahí arriba. ¡Mira! ¡Qué harto! ¡Qué harto! ¿Y para abajo dónde lleva? Y para abajo, bueno. Ah, el círculo donde los dos grandes. ¿Otra vez? Pues hay muchos atajos por aquí, un montón de escaleras de todo. Sí. Vamos a poner el penitonto. Aquí no hay nada. Espérate porque no hay uno solo, hay varios. ¿Quieres tú hacerle un crítico al de la izquierda? Este mola más. ¿Cómo? Me la puedo ya. Yo le pego. ¡Ah! No puedo pegar. Está haciendo el crítico. Mételo, mételo. Es igual. Si nos da tiempo de matarlo entero. Y bueno, viene el entero. Que nos pega con la cruz de guía. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, Cristo. Cristo da buena muerte, ese homo. Ahora le meto yo, espérate. Cuidado con ese homo. Ahora me está mirando a mí. Cuidado. Uy. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡Que se ha dado la vuelta a estos trolls! Sí, sí, sí. Parecía que me iba a pegar a mí. Eché de menos los críticos por detrás, tío. Sí, lo típico de tirarlos, rodillarlos y reventarlos. Por aquí, nena. Yo, como no veo ítem ninguno por aquí, pues... ¡Joder! ¡Joder, manche! Una puta lámpara, por favor. Esto se amplía a tela, ¿eh? Esto... Vale. Vale, aquí se cierra. Esto es un camino. No, no. Pues no, una polla, vamos a ver. Pues no. Ojo inyectado de sangre. ¿Cómo, cómo? Unos inyectados de sangre. Había escuchado un nabo de sangre. Y digo, ¿qué? Que juego más pervert. Es que yo, esto... Material utilizado en un ritual del santo cálix. Escúchame. Escúchame. Esto... Esto... Eso del fondo parece una tela araña o es cosa mía. O es una niebla. Te digo. Es una niebla. Es una niebla y esto me huele a voz. No sé por qué. A voz araña, además. ¿Por qué? Es ya la araña. Tengo pinta de... ¿Podemos entrar? De Fordor. No. No podemos entrar. Vamos a terminar de explorar esto. Se está cerrando la zona. Sí. ¿Cuántos trolls sueltos? Oh my god. ¿Qué tos? ¿Qué tos? Aquí no hay nada. Para mí que vamos a tener que ir para arriba. Aquí no hay nada. Pero bueno, por si hay unos hangetores. Otra escalera por aquí. Otra escalera. ¿Lo ves, picha? Es que esto no es interminable aquí. Otra escalera que lleva. A más hierba. A más hierbajo. A más hierbajo. Un techo con un cuervo. Sí, un cuervo mierdoso. Y abajo. ¡Buu! Dios mío, cómo pueden ser tan grandes estos. Killo, los mapas de este juego son increíbles, tío. Se han pasado, eh. Vale. Una puta linterna o algo, macho. ¡Dejao! ¡El SIGINI! ¡Oh, un cazador mago! ¡Dios, dios, dios! ¡Tú, pero tú loco, mira! ¡Tú loquísimo! ¡No le hacemos daño! ¡Le hacemos tu cuaco! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Uh, qué poco de año! ¡Eh, lo hacemos mierda, ¿sabes? ¡Pero mierda! ¡Tamban todos un chirocao! ¡Uy! Y usa el escudo, eh. Y lo usa. ¡Cabrón! ¡O cabrona, no sé lo que es! ¡Cómeme la paolla! ¡Qué rastreo somos! ¡Menos más que somos dos, picha! ¡Oh, oh! ¡Nos saca los rayitos me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Que me está mirando muy mal! ¡Ahora te está mirando a ti! ¡Es que le pego yo! ¡Ahora pégale tú! ¡Muere! ¡Puta palice! ¡Ya no lo voy a matar! ¡Oh! ¡El arma larga! ¡Toma, lo mates, picha! ¿Y ese arma? ¡Ah, vale! ¡Eh, nada, la mía abierta! ¡Oh, da casi dos mil almas, chaval! ¡Papel relampagueante! ¡Sí, para añadirle rayos al arma! ¡Eh, aquí se puede hablar! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Oh, eso qué, eso qué, eso qué! ¿Otro cazador? ¡Killo engallada, tío! ¡Killo, pero, tío! ¡Oh, pero tú estás viendo los tiros que mete! ¡Oh, cuidado con ese! ¡Killo lo hacemos mierda! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Que me mata! ¡Ha cambiado, ha cambiado de arma! ¡Ahora está en cuerpo a cuerpo! ¡Eso es! ¡Le acepto poco, ¿sabes? ¡Ya! ¡Pero bueno! ¡Más que de...! ¡Oh! ¡Pero, es que es mortal nota, eh! ¡Oh! ¡Pero si es que se dispersa un montón! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate, ven, cabrón! ¡Pégame a mí! ¡Joder! ¡Deja a mi amigo! ¡No le pegues! ¡No, no, no! ¡Hostia, ha abierto su arma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va por ti a saco, eh! ¡Oh! ¡Cúrate, cúrate ya! Voy, 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 estoy en ello. ¡Que lo estoy distrayendo! ¡Ahora va por ti! ¡Es que cada vez que le pegamos un golpe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo me ha quitado eso! ¡Sí, sí! ¡Cuidado que quita un montón! ¡Como te dé de cerca, peo todavía! ¡Es que su arma dispara, cojones! ¡Sí, eh! ¡Oh! ¡No me jodas que te ha matado! ¡Sí! ¡No, puto! ¡Ahora me he quedado ya solito! ¡Y a mí también me ha matado! ¡Es que de cerca te quita, vamos! ¡Casi toda la vida! ¡Sí, porque como se dispersa un montón! ¡Me ha cogido de cerca el escopetazo y ahora me ha reventado todo el estómago! ¡Sí, yo he visto tu barra de vida... ¡Ahora, ahora! ¡Volar! ¡Varcando un poquito! ¡Un poquito! Has vuelado mi barra de vida con un escopetazo en el estómago... ¡Y encima no me ha encontrado la lamparita! ¡Es que yo no pensaba que me fuera a pegar el escopetazo de cerca a cerca! ¡No, porque normalmente va a ser cuando estaba lejos! ¡Claro! ¡Ahora volvemos si quieres! ¡Ya, es que es el problema! ¡No te preocupes! ¡Ahora volvemos al sitio! ¡¿Qué hacemos?! ¡Pues qué hacemos?! ¡Pues qué hacemos! ¡Me llamas tú otra vez y lo hacemos entera esa zona y ya después te llamo yo! ¡Otra vez! ¡Inagradable! ¡Voy a gastar mis almas porque paso de morir y perderla! ¡Campana llamadora! Vale, espérate que voy a subir un par de nivelitos... Que no sé qué subir, que nunca sé qué subir... ¡Uy, mira yo, yo buscando el repique ya! Espérate, me voy a subir... ¡Fuah! A ver, espérate un momento... ¿Este arma qué atributos utiliza? A ver... Bonificación de atributos va... Tanto fuerza como destreza, o sea, las dos... El hacha usa más fuerza que destreza... Y el martillo de iglesia usa más fuerza que lo demás, así que fuera... Voy a reparar mi arma que se está muriendo, ¿vale? Un momentito... Ahora mismo vuelvo... ¡Hostia! Yo también tenía... Yo también tenía que ir, tío... Un arma destrozada, ¿no? Bueno, pues como está... La tengo a 49 de 200... Usa... Usa un... Usa una de estos de ecos de sangre, una piedrecita... Ya. Y ya está, la repara... 3.50, yo creo que sí, que me llega... A ver... A ver... Y ya está, la repara... Y ya está, la repara... Perfecto. Vale, también he fortificado el arma, ¿vale? Le he puesto... Una piedrecita de esa que conseguimos de sangre... Yo no sé... Y de niveles no sé qué subir, tío, de verdad, ¿eh? Es que te sube nada más que un puntito, tío... El ataque, joder... No sé si subir energía y vitalidad, mejor... Yo no sé si... Reforzar el arma, ¿no? Ya está, yo lo voy a dejar así. Refuerzala, si... Piedras de sangre de esa tenemos millones... Yo tengo 6 o 7, por lo menos... Cacete de la guard, ¿no? Entonces... ¿No fue otra vez? Sí, sí, sí. O llámame a ella cuando quiera. Voy. ¿Cuántas veces la has reforzado tú? Una solo. Vale. Prefiero guardar por si acaso... Porque por ahora hemos encontrado pocas armas. Hostia, que... Joder, que fallo. ¿Qué pasa? Nada, que al venirme a reforzar y reparar... Pues... He perdido el ojo que he usado, ¿no? Hostia, que me había llamado ya. Sí. Joder. Bueno. Bueno, por la... Un ojito menos. Sí. Por la fase. Por la face. Por la face. Por la face en la humanidad. Tengo un simbolito al lado de mi... Arriba, al lado de la... De los objetos... Que se usan con el cuadrado, ¿no? En la piedrita. Tengo como... Una radiografía... Con una raya para arriba. Con una flecha para arriba. ¿Eh? No sé qué coño significa. Una especie de radiografía del... De las costillas. Yo que sé, tío. ¿Qué dice? Te voy a enviar una foto ahora. Mientras que buscamos con la campanita. Venga, ¿me ha llamado o no? Todavía no. Llamo. Venga. Mirámos que me ha salido un... Me ha salido el símbolo como de un dragón, tío. Yo que sé, guillo. Cuando se te sale la barra de frenesí. Sí. Pues me ha salido la cara de un dragón, tío. Y la barra... Y he desaparecido... Nada, un... Medio segundo, parecido. Pero, ¿ya me estás llamando o qué? Ya le he dado llamar, tío. Vale, pues yo uso la chica. Y mientras que te llamo, te voy a enseñar la radiografía. Ah, a ver si es por la piedra que le he metido al arma. Puede ser. A ver, espérate. A ver, espérate. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Y en la parte 5, pues continuaremos con la zona que estábamos viendo. La acabaremos conmigo y la empezaremos con Adrián. Ahí está. Pues nada. Si quiere, cuando... Bueno, cuando la empecemos conmigo, pues... Esa parte la omitimos para no hacer lo mismo otra vez. Cuando empecemos una parte nueva, pues... Ah, bueno. La parte 6. Vale. Venga, pues nos vemos la próxima. Venga, hasta luego, señores. Hasta ahora. Venga, pues nos vemos la próxima. Venga, pues... 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 Gracias.